Ahora hablando ya del torneo local, hay que decirlo que Municipal ganó, lo hizo después de bastante tiempo y el equipo de Franco Navarro luego de un comienzo bastante incierto ha sacado 4 puntos de 6 y como lo dijimos, ojo, mucho ojo con este Municipal. Bueno, todo es incierto, hoy arrancamos de manera incierta, todo es incierto, vamos a ver si sale la pregunta que tenemos ahí, incierta. ¿Qué por ciento? A ver, ante la ausencia de la padula, Ruiz Díaz debe jugar contra Uruguay, ante, ante, ante la ausencia ante Uruguay, contra Uruguay sería, este, yo creo que sí, ya lo dije. Yo voté por sí, pero como siempre las redes nos dan la contra, vi los porcentajes, estábamos perdiendo la gente, creo que no, todavía tiene tiempo de votar. Usted dice que sí, pero particularmente creo que sí, sobre todo ha sido premiado en la Major League Soccer, ha notado un golazo y el tema de Raúl Ruiz Díaz es, creo yo, simplemente mental. ¿Y usted qué cree? No, claramente, le he dicho que no, 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 he dicho que no, creo que habré votado por él, no, creo que se le podría dar la oportunidad a Santiago Ormeño, hay que ver cómo viene Ormeño. Pero que vaya a Ruiz Díaz no quiere decir que no puede ir a Ormeño también, porque hay que tener en cuenta que por ahí Paolo Guerrero tampoco llega, no estuvo en el Inter. Igual yo ya le di mi opción, mi opción es que Carrillo sea el 9 como falso 9, falso 9. Característica distinta también de Ormeño y Ruiz Díaz, no Ruiz Díaz que puede jugar fuera del área, puede jugar también como un enganche, por lo menos lo he hecho cuando estaba en un momento compartiendo con Guerrero, es complicado sí para Raúl Ruiz Díaz, pero siento yo, Cormeño, hasta ahora en lo poco que ha tenido, es cierto, ha tenido pocos minutos, no ha demostrado nada para sacar de carrera a Raúl Ruiz Díaz.